Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos el día de hoy a este nuevo video. Vamos a preparar escabeche de pollo, lo vamos a acompañar con un camotito por ahí, su arroz. Así que, sin más ni más, vamos con la receta. Vamos a hacer el escabechado. Para esto vamos a utilizar cebolla morada, que es esta de acá, muy clásica aquí en Perú. Y la vamos a cortar así en dos. Yo te aconsejo que siempre trates de escoger, cuando sea escabecho, lo hemos saltado, las cebollas que son así bien enanitas y gorditas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a darte cuenta, cada hoja de cebolla, cada cáscara es gruesa. Sin embargo, las que son más alargadas, son un poco más delgadas. Entonces, como que al momento de escabecharlo, se te va a morir, se te va a poner súper delgadito. Entonces, ya no va a tener ese crunch y esa textura que nosotros queremos en un escabeche, ¿cierto? Entonces, cuando lo tengamos así, le vamos a sacar el corazón, el famoso corazón, el que te hace llorar. Más que como te hace llorar ahí, tu peor es nada. Esto de acá lo vas a guardar, guárdalo, porque luego te va a servir para tus preparaciones, para hacer tus aderezos, mira. Y vamos a hacerle el corte del lomo saltado, ¿no? Que es ahí y ahí. Y te va a quedar así. Yo voy a cocinar en esta ocasión cuatro presas, estoy utilizando tres cebollas. Acá ya tengo también avanzadito, así que mira, ahí está. Ahora con nuestro escabechado también lo que va a entrar es ají amarillo en tiras. Así lo que vamos a hacer es cortarle ahí la puntita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortarle tiras. Eso sí, si no estás acostumbrada a agarrar o acostumbrada a agarrar aquí amarillo, te aconsejo que te pongas un guante o por lo menos ayúdate con una bolsita que tengas ahí guardada. Y la vamos a cortar ahí en tiritas. Igual también te va a quedar así, de esta manera. Ahí, mira. Y aquí yo tengo cuatro precios de pollo escogido pierna y entrepierna, los muslitos, ahí está. Y lo único que le vamos a agregar es sal. Sal ahí, bien embadurnadita la sal. Y le vamos a agregar también pimientita, no mucha, está suficiente. Es lo único que le vamos a agregar para que agarre un poquito de sabor, porque en realidad el aderezo va a estar bien concentradito, así que vamos a hacer el aderezo. Aquí en una ollita vamos a agregarle aceite. Siempre por el lado de la piel, no se olvide, siempre por el lado de la piel. Y ahí vamos a dejar que selle aproximadamente unos dos minutos por cada lado, a fuego alto y aceite bien caliente. Entonces ahora le damos la vuelta, mira cómo está doradito ahí encima. Y también queremos que selle bien para que al momento de cocinar, pues no bote nada a sus jugos y salga bien, pues sí que sabroso. Y entonces ahora solamente ya vamos a retirar las fresas y en este mismo aceite así caliente, voy a agregarle la cebolla. Entonces aquí le voy a agregar ajo, puede ser en pasta o puede ser también picadito, si así lo quieres. Entonces voy a sofrer aproximadamente unos 10 segundos. Y aquí le voy a agregar el ají amarillo que hemos procesado nosotros mismos. Seguimos con la temperatura alta, ¿sí? La temperatura que siga alta en la cocina, porque necesitamos que esto sofría bien, ya que la base para que salga súper rico es el aderezo. Como te dije en un principio, si tú te encuentras en otro país y no es muy fácil encontrar ají amarillo, simplemente reemplázalo por cúrcuma. De hecho, el sabor no va a ser el mismo, pero al menos puedes pretender hacer ahí un escabechito de pollo para que no te quedes con las ganas. Y también aquí le vamos a agregar, para que le dé un poquito de color, ají panca. Ahí está, es una nada de ají panca. Para que refuerce el color más que nada. Este ají panca yo ya lo tengo ya, igual lo he procesado todo. Cuéntame aquí, igual en los comentarios, si te gustaría aprender a procesar ají panca. ¿Qué otras cosas te gustaría aprender a procesar de repente? Ajos, fondos... Cuéntame en los comentarios. Y si te gustó, si te está gustando el video, pues suscríbete aquí en mi canal, o si no, también activa la campanita si estás en Facebook, para que te lleguen las notificaciones apenas yo cuelgue un video. Este aderezo lo vas a sofreír ahí aproximadamente por unos 8 minutos. Si se va secando, le vas bajando la temperatura a medio, y si se seca mucho y ya está completamente seco, vamos a ir agregándole un poco de fondo de pollo que tengo acá, que simplemente es huesos de pollo hervidos, con un poco de verduras, puede ser apio, poro, lo que tú quieras. O si no tienes esto y te da pojera, pues simplemente le vas agregando un poco de agua. Ya nuestro aderezo está listo. Tú ves cómo está burbujeando ahí. Ya el aderezo está listo, listo, listo. Mira cómo se demora en regresar. Entonces, ya lo tenemos listo. Así que ahora aquí le vamos a incorporar las presas de pollo. Y vamos a mezclarlas así con el aderecito antes de agregarle el líquido. Vamos a, para que se empapen de todo ese aderezo y ese sabor que hemos hechado, que hemos tomado en todos estos 8 minutos, hemos cogido sabor con el aderezo. No es que el aderezo lo hacemos por la serie, ya está. No tiene su razón, amigos. Tiene su fin. Así que ahora ya, una vez que tengo las presitas en badurnaje, todo el aderezo le voy a agregar fondo de pollo, como ya te expliqué hace ratito. Pero no le agreguemos mucho, solamente ahí está. Porque de por sí el pollo también va a botar agüita. Pero sí, recuerda que al final le vamos a agregar la cebolla. Entonces también lo necesitamos relativamente jugoso. Ni tan aguado, ni tan seco. Entonces esto lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tapar y lo vamos a colgar a fuego medio-bajo nada más. Voy a colocar acá pollo de hollita. Vamos a poner a sancochar 3 camotitos porque nosotros somos acá bien camoteros. Bien, entonces mientras cocina el pollo, mientras sale el arroz, mientras sale el camote, lo que vamos a hacer es el escabechado con la cebolla. Vamos a agregar acá la cebolla en un pocillito. Vamos a agregarle también el ají amarillo que hemos cortado en tiras. Vamos a agregarle una hojita de laurel y la vamos a cortar en dos para que bote su aroma. Le vamos a agregar aquí un poco de sal. De gusto. Vamos a agregarle también pimienta. Vamos a agregarle también orégano. Una buena cantidad. Vamos a agregarle azúcar blanca. Y le vamos a agregar nuestro ingrediente principal que es el vinagre tinto. ¿Ya? Vamos a agregarle ahí todo eso que nos ha quedado. Listo. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Y lo vamos a dejar acá escabechando hasta que salga nuestro pollo. Ponle encima algo para que no salga el aroma y se concentre todo. Y lo dejamos ahí. Bueno, ya tenemos aquí ya el pollo listo también. Lo que le vamos a hacer es agregarle ahora toda la cebollita escabechada por encima con el vinagre. Y ya está. Lo mezclamos ahí. Le damos unos 30 segundos nada más. Lo tapamos y apagamos. Y estamos ok para servir. Y por encima le agregamos todo el juguito con la cebollita y todo ese escabechadito que... Bueno chicos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Aquí tenemos ya el escabeche de pollo. Así que lo único que nos queda ahora es darle su probadita para verificar, ¿no? Que está todo bien y que está su plástico como se ve. Así que vamos a ver. Bueno chicos, este ha sido el video del día. Así que espero que les haya gustado el escabeche de pollo. No olviden aquí suscribirse a mi canal si les gustó el video. Dejarme un like, un comentario. De repente, ¿qué próximas recetas les gustaría ver en un siguiente video? Conmigo es hasta la próxima. Chau. Chau.